Atención, pelota llovida sobre el área Lo hizo Roberto, el técnico le solicita Y no baje los brazos y sigan en su tiempo Sacan en el fondo y no va a quedar la pelota Moradores en la mitad de la cancha Paradas como volantes Se duplitan aquí los en el banco Conformen con el rendimiento del equipo Sacudió la morra bien ¡Gol! 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 ¿Qué digo gol? ¡Gol! Bienvenidos a todos al fútbol infantil Por la pantalla de Canal 12 Con esta estupenda gente que nos ha venido a acompañar Con Alex Con toda la gente que nos ha venido a disfrutar Porque hoy Hoy tenemos aquí al aire El juego de las estrellas Roberto Carlos Prato Una de las grandes estrellas del equipo periodístico Igualmente Bueno, muchas gracias Bueno, excelente Disfrutando de esta fiesta que vamos a tener hoy Que vamos a vivir hoy Con 24 chicos elegidos Para que disfruten de lo que más les gusta Que es el fútbol Es un premio Es la posibilidad de que 12 del interior Y 12 de capital Se enfrenten Es una linda ocurrencia Es muy difícil elegirlos Vamos a ser injustos Seguramente del otro lado habrá Algunos chicos que se quedaron con la sensación De que debían estar Y seguramente debían estar Sí Hay algunos de ellos que fueron elegidos Y que están de viaje de estudio Bueno Es difícil 400 chicos jugando Todo el campeonato Elegir solamente a 24 Es imposible Pero bueno La idea de la producción Del equipo periodístico Era de que tengamos Esta oportunidad La guinda del postre Como les suelen decir En el juego de las estrellas Y hoy aquí van a disfrutar De los mejores jugadores De capital y del interior Y más allá de elegir También a los mejores La idea era también Tener representación De prácticamente todos los equipos Entonces Por ahí somos injustos Con algún Algún jugador De algún equipo Al que ya eligieron Dos o tres pibes Y no había más No se puede tener Cuatro o cinco De un mismo equipo ¿No? ¿Está claro? Bueno Haciendo las disculpas del caso Vamos a arrancar En zona de vestuario Donde está Axel Bicic A ver con quién estás Axel Dale Hola Damián Hola Roberto Hola Quique Muy buenos días a todos Hoy se va a vivir Una gran jornada Aquí en el predio De fútbol infantil ¿Por qué? Porque los doce mejores Del interior Se enfrentarán A los trece mejores De capital En un gran partido En el denominado Juego de las estrellas Si ustedes quieren Aquí los jugadores Tienen todo preparado Vamos a conocer A los protagonistas Que serán testigos De este gran De este gran encuentro En el arco Martino Peralta Uno de los tres arqueros De capital Arquero de Villa Eucarística Agustín Cacela El campeón De corazón de María El otro Arquero del capital Es Lucas Nievas Arquero de Don Orione En la defensa De Israelita San Martín Alejo Stiring Lautaro Ñañez Figura en el Cristo Rey Felipe Lubeña Encargado de la defensa De Instituto Bernardes Medio campo Bautista Álvarez De Dante Alighieri Subcampeón de capital Y Leonardo Ugumán Del Peña Serán los encargados De controlar La pelota Pasando un poco más Al ataque Agustín Buteller Del Santo Tomás Será el encargo De darle profundidad Junto a Nicolás Archinas Que es el campeón De corazón de María Un poco más adelantado En el campo de juego Luciano Nievas De Villa Eucarística El mini Lautaro Martínez Bautista Bertelo Figura por el lado De Mark Twain Y el goleador Ignacio Bringas Del campeón Corazón de María Serán los delanteros De este equipo De capital Los jugadores Ya tienen todo preparado Están realizando La Los calentamientos Antes del partido ¿Qué te parece Si volvemos con ustedes Así Le damos inicio A este gran encuentro Que es el juego De las estrellas Que equipazo ¿no? Yo le hago la barra Capital Yo soy de capital O soy de Elena O soy del interior Yo soy del interior Sí señor Vamos a hacer capital Interior Está bien La grieta acá al medio ¿Se acuerda Cuando jugábamos? Sí ¿Por qué no jugamos más Nosotros producción? No, no, no Jugamos más nosotros Y me parece que ¿Por qué no podemos Jugar más Mario Acosta Nosotros? Antes jugaba yo Para capital Un pedido Un pedido de la gente Family Sí Bueno, ahora sí Vamos a ver A los chicos del interior A ver Así se presentan Los 12 del interior Bueno, buenas ¿Cómo te va Damián? Roberto, Axel Hola a todos Feliz domingo Gran domingo Para todos Para que juntos Compartamos Este gran encuentro Entre los mejores de capital Y los mejores del interior Ya lo decían ustedes Estoy en el vestuario del interior Vamos a conocer A todos los protagonistas Del interior de la provincia Que van a jugar Este partidazo Por la pantalla del 12 Vamos a mencionarlos Vamos a mostrar Las casacas Aquí lo tenemos Al arquero de Río Tercero Tomás Ferreira Que junto a Mateo Portioli Van a ser Los arqueros del interior Mateo Portioli De Arroyito La defensa Se va a completar Con Ciro Troncoso De Alma Fuerte Otro grande Abajo Nicolás Corelli De Río Tercero Lo vamos a tener A Enzo Brizuela Defendiendo Con uñas Con dientes Enzo Brizuela De la Francia Lorenzo Sanemeterio De Villa Allende Que también Junto con su compañero De Villa Allende Santiago Bodó Van a acompañar El equipo del interior Con la 10 Un jugador de 10 Como siempre decimos Desde Villa Dolores Bautista Villalobo Acompañados por Uriel Arrieta De La Calera Y ya entrando En la zona delantera Facundo Pereira El enganche El gran jugador De Honcativo Y la dupla ofensiva Bautista Roldán El gran Bautista Roldán De Jesús María Y Agustín Bono El gran goleador De Río Tercero Todos juntos Representando Al equipo del interior Al equipo De las estrellas Del interior Que van a poner Todo en la cancha Como lo hicieron Con sus equipos Ahora todos juntos Jugando por el interior El interior de Córdoba El interior de nuestra Querida provincia Sigan ustedes Ya va a arrancar Este gran partido Por el 12 Ya visitamos los vestuarios Ustedes están viendo El despliegue de cámaras Del equipo Del Club de Empleados De Canal 12 Una realización Del Club de Empleados De Canal 12 Para la pantalla Más importante Del interior del país Aquí están presentándose Los 12 De Capital Hola soy Agustín Cacela Juego en el Coral Y hoy voy a jugar En el juego De las estrellas López Ya jugaba más adelante Para Royan Atención Prueba en el arco Notable Sensacional El disparo De Bautista Álvarez No menos espectacular Respuesta de Agustín Cacela Hola soy Lucas Nieva Juego en el Don Aurión Y hoy voy a jugar En el juego De las estrellas Jorba Mateo Que bien que la limpió En Tonini Está Jorba Tapó el arquero Tapó Luca Nievas Tapó Luca Nievas Increíble La pelota que tapó El arquero al córner Yo lo voto Luca Nievas Soy Alejo Stirin Juego en el Israelita Y hoy voy a estar En el juego De las estrellas Muchachos Ya vamos a elegir figuras ¡Estirin gol! Alejo Y Alejo Stirin Que no había aparecido Nunca en aquel sector Se pone La chapa De héroe Hola soy Ignacio Bringas Vengo del corazón De María Y hoy voy a estar En el juego De las estrellas Bien jugado Bringas Cabanillas Toque para el chino Y está Tapó el arquero Bringas Y Bringas Por el 2 a 0 Hola soy Leonardo Guzmán Y soy del instituto José Peña Y voy a jugar En el juego De las estrellas Benicio Gili Golazo Gol Guzmán Y le metió Un frentazo De gol Gana el Peña 2 a 0 Hola soy Bautista Bertelo Soy de Martuén Y hoy voy a jugar En el juego De las estrellas Pedernera Pedernera Vicente Ahí está Bertelo Gol Gol De Martuén Lo hizo Si Bautista Bertelo Hola soy Luciano Nievas Y soy jugador De billo Eucarística y hoy Juego en el juego De las estrellas Se viene Ojeda Se viene Ojeda Se viene Ojeda Centro y el látigo De Luciano Nievas El Miri Lautaro El Miri Lautaro El Miri Lautaro Un golazo Para Miri de Eucarística Hola soy Felipe Ludoña Juego en el instituto Bernardes Y hoy juego Para el juego De las estrellas Ludoña Va a ir Ludoña Felipe Del instituto Francisco Luis Bernardes Hola soy Lautaro Ñañez Juego en el Cristo Rey Y me han invitado Para jugar En el juego De las estrellas Engancha para adentro Bien Cardoso Le queda al Benja Justo pegaba El Lautaro Ñañez Con lo justo Le reventó el pecho Estaba Lautaro Son dos contra uno Se equivocaron Firme estaba Ñañez Hola me llamo Agustín Muteler Juego en el Santo Tomás Y me han invitado Para jugar En el juego De las estrellas Y la contra del Santo Va a Agustiniano La cambia bien Para Muteler Gol del Santo Gol de Muteler Lo querías Lo tenés Apareció el 14 Hola soy Bautista Álvarez Juego en el Dante Alighieri Y hoy voy a jugar En el juego De las estrellas Chile no está fácil Este Valentín López Lateral Bien centro La olla Gol Álvarez Del Dante Alighieri Bautista Álvarez Álvarez Puso el frentazo Para poner el partido 1 a 0 Y de esta manera Para, para, para Qué equipazo ¿No? Oh Yo le hago la barra Capital Yo soy de Capital Yo soy de Elena Yo soy del Interior Sí señor Vamos a hacer Capital Interior Está bien La grieta Acá al medio ¿Se acuerda Cuando jugábamos? Sí ¿Por qué no jugamos Más nosotros Producción? No, no Jugamos más nosotros Me parece que Che, ¿por qué no podemos Jugar más Mario Acosta Nosotros? Antes jugaba yo Para Capital Un pedido De la gente Tan viejo Sí, un pedido De la gente Family Sí Bueno, ahora sí Vamos a ver a los chicos Del Interior Así se presentan Los 12 del Interior Hola, soy Mateo Portioli Soy arquero de Arroyito Y hoy estoy en el juego De las estrellas Simón, Simón, Simón El arquero Baltasar Y el arquero Otra vez El arquero Monumental Mateo Portioli Por dos Salvó la valla Del conjunto De Arroyito Hola, soy Tomás Ferreira Soy el arquero De Río Tercero Y hoy voy a jugar El juego de las estrellas Y va Archina Y le bajó para Brink Y dice ¡Está! Tapó el arquero ¡Tapó el arquero! Tremendo Tremendo Tomás Ferreira Pero claro Está el Tommy Hola Soy el Sorizuela Juego en la Francia Y hoy voy a jugar El juego de las estrellas Las grandes chances Que tiene la Francia Con pelota parada Atrás para que pegue Enso Brizuela ¡De la Francia! ¡Gol de la Francia! Le metió un sablazo Enso Brizuela Hola Soy Lorenzo Sanemeterio Juego para Villa Allende Y hoy voy a jugar El partido de las estrellas ¿Quiénes juegan? En el tercer partido de hoy Y atención Que se viene José Que haría Vichis Bien Marcando atrás Estaba Lorenzo Sanemeterio Me parece que ganó Un tiro de esquina De Peñadero Proto Hola Soy Nicolás Corelli Juego en Río Tercero Y hoy estoy en el juego De las estrellas Agranda La figura Nicolás Villafañe ¡Corelli! ¡Gol! ¡Gol! De Río Tercero 1-0 arriba Bien Corelli Abrió su pie derecho Hola Soy Uriel Arrieta Juego en Calera Y hoy estoy En el juego De las estrellas Sí, sí Capaz que vamos Capaz que vamos Disparo al arco Atención al rebote ¡Gol! ¡Gol! De la calera Uriel Arrieta Martín Pescador Arrieta Para estampar Su nombre En el placar Hola Soy Agustín Bono Juego en Río Tercero Y estoy en el juego De la estrella De la mano De Villalobos Parado bien En la mitad de la cancha Bono Engancha bien Agustín Y está el gol ¡Gol! ¡Gol! De Río Tercero Agustín Bono Hola Me llamo Bautista Villalobos Juego en Villalobos Y hoy estoy En el juego De las estrellas ¡Se viene! ¡Gol! Villalobos ¡Gol! De Villalobos Bautista Villalobos Hola Soy Facundo Pereira Juego en Uncadativo Y voy a estar En el juego De las estrellas Los hilos De su equipo Sacaba Leónel Castro Allí está El número 10 ¡Puede balar Con golazo! ¡Gol! De Uncadativo Facundo Pereira Hola Soy Bautista Joldán Estoy jugando Para Jesús María Y hoy estoy En el juego De las estrellas Tremendo Corelli Tremendo Corelli Le queda Pablo Mirá como abrió Se viene Agustín Bautista ¡Gol! ¡Gol! Tremendo golazo De Bautista Roldán Hola Soy Santiago Y juego para Villa Allende Hoy voy a jugar En el juego De las estrellas Agustín Careto Con todo lo que Tiene que ver ¿Qué es golazo? ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! De Santiago Hola Me llamo Ciro Troncoso Juego en Alma Fuerte Y hoy estoy En el juego De las estrellas Ya cosa Probó a balar ¡Golazo! ¡Gol! De Alma Fuerte Cantate algo Ciro Ya conocemos A todos los protagonistas De lo que será el evento Otro de los grandes protagonistas Durante el año Es Emanuel La gente de Alex Animaciones Que ha traído El león tremendo Siempre tuve ganas Y meterle la mano En la boca al león Pero no muerde No, no muerde Sí, Pratito Vamos a invitar A los chicos Que entren a la cancha Y vamos a hacer Un calentamiento De una manera diferente Emanuel Sí, un calentamiento Diferente al estilo De Alex Por ahí Agarrando alguna idea De fútbol europeo Un tatetí Algún juego Para moverse un poco Y entrar en calor Así los chicos disfrutan Y participan De esta manera Y de paso juegan Se divierten Está bueno Se divierten Que es lo importante Ustedes están En redes sociales Si yo quiero En un evento Llamarlos Sí, sí, como no En Instagram Animaciones Alex Y en Facebook También nos pueden buscar Y en nuestra página web Animaciones Alex .com ¿Te animás a tocar el silbato Para que entren en la cancha? Sí, como no Vamos chicos adentro A jugar Señoras, señores Somos el fútbol infantil El fútbol en estado puro Me gusta este juego Prato Está bueno, está bueno Pero a usted se le iría larga A usted se le iría larga Y después ir marcando Y después ir marcando el Tatetí A ver, che Lo veo Agustín Cacela Ya El bauti llegó primero El bauti llegó primero A ver, ¿cómo hacen acá? A ver, Ñañez Tatetí 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 Ñañez Puso acá Tatetí Se puede sentar ese equipo Y de paso De paso van haciendo El calentamiento previo Chicos Claro, claro Quique Ambrosino También está con nosotros Quique Hoy va a ser un gran programa ¿No? Ya lo está haciendo Feliz de compartir Los grandes del interior Con los grandes de Capital Nos divertimos un poco Y después en el partido Y bueno También nos vamos a divertir Bueno, ya vamos a preguntarle El profe Cómo va a ser el segundo juego Pero, ¿cómo lo viste A los chicos en el vestuario? Estuviste charlando Están distendidos, ¿no? Hay otro clima Otro ambiente Divertidos Vienen relajados A disfrutar del programa A disfrutar de compartir Con los otros Con los mejores del programa Bueno, otra vuelta Y siguen jugando, Prato Siguen jugando los chicos Haciendo el calentamiento Bueno, una manera de divertirse Además de ir calentando Y ir poniendo los músculos En movimiento Axel Levisic Le tocó estar con el vestuario De Capital Che, lindo clima había, ¿no? Los chicos distendidos Hay mucho A pesar de que fueron rivales Muchos de ellos En el campeonato Hay un clima de mucha amistad Sí, se los notó a todos Muy compañeros Muy unidos Que se conocían Estuvieron entrenando mucho Durante la semana Y se los veían muy comprometidos Con ganas de disfrutar este juego Bien, gracias Axel La gente aplaude Disfruta como nosotros Una mañana calurosa Tremenda En Barrio Los Boulevares Y vamos a ir preparando El segundo juego Junto a la gente de Animaciones Alex Que nos ha acompañado Durante todo el año Bueno, han pasado muchas cosas Durante el año Ha habido, por ejemplo Jugadas muy bonitas Jugadas elaboradas Jugadas fortuitas Pero, sobre todo Milagros en el área Claro, bueno Aquellas jugadas que Terminaron mal Digamos, por así decirlo Jugadas espectaculares Pero que no terminaron en gol ¿Bloopers? No, los casi gol ¿Querés verlos? Dale Este es Bainotti Al medio para el Nacho Polaro El cabezazo Le raba al arco Máximo Ludueña Se había jugado al otro palo Tomás Ferreira Recibimos la primavera Ahí bailando Lateral Uy, la pelota de Joaquín Suárez En el palo Joaquín Suárez y el palo Uy, se ha salvado De milagro De milagro Llegó por el fondo ¿Qué hicieron? Y le quedó del olmo Y está el descuento Y está el descuento Y tapó el arquero Y del olmo ¡Palo! Y el arquero Milagrosamente Lucas Nieva Le encuentra Y dice Acá está Son tres contra dos Ah, qué pase Que metió Qué golazo Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño Era un gol del campeonato Créeme Pegó en el travesaño Dos partidos del interior Atención que viene Todavía es Aguilar Engancha y pega Centro Y está Uy Le erró al arco El chino El chino se agarra La cabeza No lo puede creer Luciano Vega Tenía el segundo Le erró al arco Corban Corban Por el medio Le pide el nueve Y está Guzmán 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 Ahí está Dosetti Uy Qué cerquita Qué pasó Lo tuvo Francisco Dosetti Apareció muy solo El Pancho Como Pancho Por su casa Atacan tres Defienden tres Qué pelota Qué pelota Qué golazo Pegó en el palo Prato Pegó en el palo Era el gol del campeonato Pegó en el palo Ordóñez Qué puntería Ordóñez Merecía hacer goles Bueno Seguimos con el profe Después del primer juego Para que los chicos calienten Se viene el segundo Cómo es el segundo Además El segundo juego Van a estar corriendo En el campo Movilidad articular Para activar los músculos Al sonido del silbato Y al color Tienen que buscar La pelotita de color Y llevarla a su arco Ah Vemos que hay muchas pelotas Desparramadas por todo el campo Exactamente También capital contra interior Para salir con la misma lógica Y el equipo que primero Traiga las pelotas de color Gana Bueno Dale nomás Con el silbato Ah Qué tengo que buscar yo Ah Listo Vamos Vamos Dale Todo Todo al círculo central Todo al círculo central Hacen movimiento de brazos Van poniendo Justamente El movimiento del cuerpo En los trabajos De pre-competición Y cuando Justamente El profe Manuel De Alex Animaciones Lo indique Tienen que meter pelotitas Con colores Adentro de los arcos De los mini arcos Verde Toda la verde El que gana Gana aquí en Prato ¿Cómo te explicaron? El que mete más Pelotitas Sí Muy bien La de un solo color Claro Mirá Allá Bouteler Vio cerca la bandera Una Mirá La trae dominando En pierna zurda Va a tocar Bouteler Al arco De este lado San Emeterio Que se la quita Bodó Entró la última Fuera de tiempo Me parece Bono La tocó a la red Cuando ya había pasado el tiempo Me parece que Acá lo veo Vamos a chequear en el bar Uriel Arrieta Me hace seña Que me calle Quiere que sea cómplice Ganó Capital Prato De nuevo Vamos De nuevo Vamos Vení Prato Vení Prato Vení Prato Nos vamos a meter en cámara Porque ahora Rojo Pero sigue esto Sigue 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 ¿Por qué se pone en cámara? Bueno andate Andate Dale Ahí está Ahí está Ahora Claro Prato le da la orden Le dijo color rojo Por eso están Todos pateando Pelotitas rojas Sí señor Somos el fútbol infantil En una realización Del club de empleados De Canal 12 Terminando la temporada 2019 Con muchas cosas para compartir Se viene la gran fiesta de gala Del fútbol infantil El próximo domingo Vamos a vivir Una jornada inolvidable Porque por primera vez Vamos a tener una premiación En el salón Extraordinario Que está en el predio Les mata En la calle Tana El amigo Ludoña Vamos a estar disfrutando De una noche En realidad El programa va a salir mañana Nosotros vamos a ganar En una noche extraordinaria Amarillo patito Amarillo patito Amarillo patito Bueno, ganó interior en esta Recién ganó capital Mientras Roberto se prepara El tercer y último juego Y ya se viene el gran partido ¿Qué tenemos? Las mejores atajadas Los relatores vivimos del grito de gol Y bueno, pero nosotros los arqueros somos así A ver, las mejores del año Por el otro lado, Bautista No puede dominarla, Rolán La sacan desde el fondo Prueba el arco, Joel Ojeda Y pelota que tira por un costado Un activo Leandro Rodríguez Extraordinario Rodríguez Un remate complicado Que pasó entre muchas cabezas Señores, se viene Bonardo Ahí está el empate, Bonardo Tremendo el arquero, sensacional Aces, el Benja le puso el pecho a las balas Y ha salvado a Jesús María A Gastaldi traba y está Y el arquero de rodillas Como era el confesionario Iván Barber Con todos los reflejos Al servicio del equipo La terminó tirando al córner Simón, Simón, Simón El arquero Baltasar y el arquero Otra vez el arquero Monumental Mateo Portioli Por dos salvó la valla Del conjunto de Rosito Se viene Enzo Enzo Lo que hizo Vito es tremendo Tremendo Vito Anatrini Que se iba caminando por un lado Cruzó el cuerpo Qué pedazo de arquero Vito Daría la sensación que sí Buena pelota para Bautista Ahí está Roldán La pelota que tapó Leandro Rodríguez Vale un gol La pelota que tapó el arquero Vale un gol La Francia sigue con vida Porque lo tiene Leandro Rodríguez Y va Archina Y le bajó para Brinca Y ahí está Tapó el arquero Tapó el arquero Tremendo Tremendo Tomás Ferreira Pero claro Está el Tommy Ahí viene Rinaldo Enganche y pega Centro Y está Vito Anatrini Y la sacaban de milagro Porque está primero Vito Anatrini Por las dudas Tiago Álvarez Apaga el incendio A quien le mandamos un saludo Se viene Juan Cruz con el centro Atajó el arquero El rebote Otra vez el arquero Otra vez Se salvó Río Tercero Enorme Tomás Ferreira Gigante el arquero De Río Tercero Por Patagoni Señoras y señores Grande Franco Germán Para tirarle al córner Para mí Que Santino No es arquero Que juega El jugador del campo Lo han puesto de arquero Tiro al arco ¡Ah! ¡Qué arquerazo! ¡Ah! ¡Qué arquerazo! ¡Les dije que era arquero! ¡Les dije que era arquero! Allí está Vidalobos Tremendo Sensacional Espectacular Pagán La termina tirando al córner W Hamburguesas Beltran.com Puntuar ¡Troncoso! Al ángulo Iba Al ángulo Iba Y Ferreira La terminó Tirando al córner Es un partidazo Estupendo Los dos Excelente La Secretaría de Extensión De la Facultad de Ciencias Médicas Informa Que se encuentran abiertas A las inscripciones Para los cursos De primeros auxilios En zonas remotas Acompañante terapéutico En el área de discapacidad Actividad acuática Para personas Con movimientos reducidos Y del seminario Discapacidad y Deporte Conte más Prestamos servicios De recolección De residuos En barrios E industrias Contenedores Baños químicos Hidrogrúa Desagotadores Atmosféricos Visite nuestra web O al 0351 480 1515 Bien estamos Yéndonos a la pausa La primera Pero la mejor Es la tajada Faltó una Faltó una tajada Que fue la mejor del año Sí, sí, sí Una tajada No, una tajada mía Contra el Tano Spalina Fue la mejor No, pero ese no es El otro campeonato Fue la mejor del año Al caño Spalina Al caño Spalina Sí señor Nos vamos a la pausa Ya volvemos Hay mucho para compartir Gracias Emanuel Último juego Tercer y decisivo ¿De qué se trata? Último juego Y como no Le vamos a dar la pelota A los chicos Para que jueguen Vamos a jugar Fútbol Siames Fútbol Siames ¿Cómo es? De a dos Una pelota Una remera Se ponen los dos Y de a dos Juegan al fútbol Un juego divertidísimo Invitamos al árbitro También para que participe acá Al árbitro lo llamamos A Ulises Vení Ulises Tenés que participar En este juego Ulises Brizuela Que va a ser el árbitro Del encuentro del juego Las estrellas Bueno Así que ya largamos Con el juego Último juego de animaciones Alex Muchas gracias Como siempre Por todo el año Por invitarnos Y por estar en esta jornada Tan bien de que organiza La gente acá dice Que no hay remera Para nosotros dos Ah bueno Entonces que jueguen los chicos Y claro por supuesto ¡Dale! Partidazo Prato De Siamese Pero mirá que bueno Que está esto Está bueno Che no podemos hacer Un campeonato paralelo Al del fútbol infantil Con esto Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Pelota larga! ¡Bien de gol! Archina y Bringa Archina y Bringa Portioli que tapa Portioli que la saca Me encanta este juego Me encanta este juego Che y si lo dejamos Como el juego de la estrella Así metele nomás Muy bueno Va a sacar Buteler Devuelve de cabeza Villalobo Villalobo No lo mismo ¡Qué bueno que está! Dale un cachito más Un cachito más Está bueno Muy bueno Va Corelli Bono A ver Ya le pico Ya le picaron Yañez que tapa Cabecilla Buteler ¿Qué problema? Corre Álvarez ¿Qué problema Los tiros libres? ¿No? Porque te pueden armar Una barrera Como de 40 ¿Qué problema El que le tocaría Conmigo Si quiere correr ¿No? ¡Ay papá! Corelli Le queda al Nacho Perdón al Nacho A Nico Quería Archina Mira cuatro manos Pelota Cuatro manos Señoras, señores Tomó Ferreira Se la da Portioli Portioli va a hacer El amagui Ferreira le va a pegar A ver cómo es Bringas Bringas se mete Atrás de Nico Archilla Para que le pegue a Archina Gana Buteler Corre al lado de Ñañez Buteler ¡Uy! Tirazo de gato ¿Qué problema Para los arqueros Tirazo de tinche ¿Qué problema Los arqueros Cuando vienen abajo Y se tienen que tirar ¿No? Claro Se tienen que tirar Los dos juntos Mirá como Bautista Roldán y Ferreira Cambiaron Por estrategia Cambiaron el perfil Álvarez Hay problema en capital Porque Agustín Cáceres Se quiere quedar en el arco Y Lucía Nievas Quiere salir Y no lo dejan Claro Cacela lo pusieron en el arco Con un jugador de campo Mirá el embole que tiene Nieva Nieva quiere atacar Y Cacela le dice No che Quédate acá Pero el otro arquero Está ahí con Styrin Eso es lo que pasa Mala decisión Mirá Nieva Cómo lo lleva Cacela y Cacela Retrocede Qué lío que tienen En el arco Lo que pasa Es que uno piensa Una cosa Y el otro La otra Eso no piensan Lo mismo Mirá, mirá Qué bien que la bajó Bono Pero Corelli No le gira Para el otro lado Corelli lo quiere Marca Porque es dos Prato Claro Styrin Yáñez Álvarez Buteler Que lo arrastra Como puede Yáñez Viene Guzmán Le dice Corre bautista Lateral Lateral Che Dejemos el partido Así Para qué vamos a hacer Juego de los E3 Y está buenísimo Buteler La pisa Buteler Sale entre ocho piernas Sale entre ocho piernas Es muy bueno Es muy bueno Viene, viene, viene Ahí viene, viene Mirá Cacela Claro Nieva quiere Uy, se clavaron dos Tiro de esquina Buteler piensa que juega solo Se tira al piso Todo Buteler se tiró al piso ¿Qué? Buñáñez Lo llevo del puesto Mirá cómo corre Bautista Leo Leo y Bautista Leo Humán Puntazo afuera La pide solo Por el medio Ludueña y Álvarez Que dice Che, estamos Acá no nos viste Los cuatro No hay tiempo para más Muy bueno Buenísimo Buenísimo Qué lindo que estuvo Bueno Después del juego Ya se viene el partido Pero hubo momentos muy importantes en el campeonato Que se tradujeron en impactos de red Claro, los que le gustan a usted Los que usted grita La gente no Lo invitaría un ratito arriba de la cabina Cuando usted grita los goles Sí, sí, sí Sería realmente un premio o un castigo No sé Pero bueno, no importa Qué malo No, no, no Sus gritos son espectaculares Pero Que los sufre son mis oídos ¿Los vemos? Vamos Aquí los mejores goles En una realización del club de empleados de Canal 12 Se mueven todos en el área El disparo ¡Alazo! ¡Gol! De Jesús María ¡Qué manera de pegarle, Bautista! ¡Centro! ¡Alazo! ¡Gol! De mi granja De tu granja De la granja De ellos Ludueña Va a ir Ludueña Felipe ¡Gol! Del Instituto Francisco Luis Bernández Que va a corresponder a nuestro señor del Carmen Va a venir el centro El área es bueno ¡Gol! ¡Golazo! De nuestra señora del Carmen Por arriba o por abajo A ver ¡Joaquín! ¡Gol! 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 ¡Diarrollito! Bautista Arguello Gino Morelo Facundo Bellido Santino Nieto ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De las pías! ¡Gol de las pías! Que juega como referencia Y que llegó ¡Es mí, es mí, es mí, es mí ¡Es mí, es 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 mí ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Instituto Bernardo! ¡Somos rivales, no enemigos! ¡Lateral pasado! ¡Ahí está! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Golazo del 10! Los hilos de su equipo Sacaba Leónel Castro Allí está el número 10 ¡Puede balar con golazo! ¡Gol! De un cativo Facundo Pereira Lo busca en la contra Bautista ¡Buena pelota! ¡Ludueña! ¡Gol! ¡Máximo! ¡Diarrollito! ¡Gol! Masani Y por el lado de un cativo Me voy a quedar El Facu Pereira ¡Qué gran jugada! Ahí está ¡Enganchó y viene! ¡Gol! ¡Salvagione! ¡Gol! Engancha Aguilar Atención Toque atrás Se viene Villadolores ¡Diparo! ¡Gol! ¡Vega! ¡Gol! ¡Gol! De Villadolores Luciano Vega De la mano de Villalobos Parado bien En la mitad de la cancha Bono Engancha bien Agustín Y está el gol ¡Gol! ¡Gol! De Río Tercero Agustín Bono Tremendo Corelli Le queda Pablo Mirá como abrió Se viene Agustín Bautista ¡Gol! 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 ¡Tremendo golazo! De Bautista Roldán La roba Bolo La roba San Martín Lo empata 1 a 1 Estigarría ¡Qué pedazo de congestión! ¡Ah! ¡Qué bien que la pisó! ¡Pablito! 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 ¡Golazo! ¡Gol! De Pablo Estigarría La pasó De pie a pie Metió un misil Un teledirigido Pablito Clavó otro Clavito Y en gana Jesús María 2 a 0 Estigarría Como lo ha sido A lo largo De todo el partido Atención ¡Qué buen enganche! 2 en el camino ¡Golito! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Milla Eucarística! ¡Golito! ¡Golito! ¡Qué grande! ¡Golito! Estamos ya cerrando este bloque Estamos con Belén Falla Que es la profesora de ¿Cómo se dice bien el nombre? De estos animadores Que vamos a ver Cheerleading Se llama el deporte En inglés ¿Y en categoría? Líderes en animación Líderes en animación Yo voy a decir así Porque el inglés me cuesta un poco Pero bueno ¿Qué vamos a mostrar hoy? Contanos ¿Dónde entrenan ustedes? ¿Cómo se pueden sumar Aquellos que hoy vean La coreografía O lo que han preparado? Bueno Hoy vamos a mostrar Una mini rutina De Cheerleading Que es sobre todo Para animar Que incluye elevaciones Lanzamientos Y entrenamos con los chicos En Baila Conmigo En Barrio Liceo Primera sección La idea de este deporte Es siempre animar A otros deportes Más allá que es un deporte Competitivo Que se compite en muchos niveles A nivel mundial Sí, ¿no? Esto se ve mucho A veces en televisión En las películas juveniles Se ve normalmente, ¿no? Se ve mucho de eso ¿Ustedes están en plataformas digitales Como para poder seguirlo? ¿Para que la gente se contacte? Sí Tenemos el Facebook Y Instagram Baila Conmigo Los invitamos a los chicos Así empezamos a mostrar ¿Ven él? Bueno, Bárbaro Dale A ver Vamos con los chicos Y esta animación especial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se viene el momento de la verdad, Roberto! Ya se han presentado cada uno de los pibes, ya han hecho el calentamiento pre-competitivo. Están listos porque recién se cambian, se pusieron la indumentaria de Patagónic correspondiente a Capital y Interior y están listos para saltar al campo de juego. En el pecho, Astros, operador de turismo para esponsorear el juego de las estrellas. El túnel se arma y empiezo a presentar camiseta número uno, estrella de Capital, el arquero Agustín Cacela. Número dos para Alejo Sting, de Israelita San Martín. Número catorce, Bautista Álvarez. Número seis, del Corazón de María, para Nicolás Archina. Lleva la camiseta diez, es del Martuain. Bautista Bertilo. Siete, para uno de los goleadores del Corazón de María, Ignacio Bringas. Quince, Lucas Nieva. Tres, para Lautaro Ñañez. Casaca once, para Felipe Ludueña. La ocho, para Leonardo Guzmán. Presentación del número trece, el año que viene juega de nuevo Agustín Buteler. Número nueve, Luciano Nievas. Así queda presentado el equipo de Capital, que se va a la foto con su hinchada. Presentamos el equipo del interior, Juego de las Estrellas Prato. Número uno, arquero de Río Tercero, Tomás Ferreira. Casaca número dos, será encargado de defender Enzo Brinzuela. Número cuatro, para Nicolás Corelli. Atención porque lleva, en el juego de las Estrellas, la camiseta naranja, número tres, Ciro Troncoso. Número siete, Uriel Arrieta. Uno de los grandes goleadores del campeonato. Lleva la nueve, de Río Tercero. Agustín Bono. Es arquero, tiene la doce. Mateo Portioli. Número once, para San, 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 Emeterio. Trece, para Santiago Bodo. Número diez, el gringo, atacante tremendo, Facundo Pereira. Otro de los goleadores de Jesús María con la ocho, Bautista Roldán. De Villa Dolores, Casacasey, Bautista, 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 Villalobos. Técnico de los equipos, el señor Marcelo Camargo. Fuerte el aplauso también para el señor Emanuel Jaime. Técnico del interior, Guillermo Moyano. Fuerte el aplauso para Juan José El Pachi Aznar. Árbitro del encuentro, el señor Ulises Brizuela. Bien, saludo Fair Play de los dos equipos que están en la cancha. El saludo Fair Play, camiseta, Celeste, Prato para Capital, Naranja para Interior. Titulares del equipo de Manuel Jaime y Marcelo Camargo. Camiseta número uno, Agustín Casera en el arco. Línea de fondo, dos, Alejo Estirin. 14, Bautista Álvarez, 6, Nicolás Archina, 10, Bautista Bertelo y con la 7, Ignacio Bringas. Así sale a la cancha Capital. El interior, conducido por el Pachi Aznar y Guillermo Moreno. Casaca Naranja. Uno, Tomás Ferreira, dos, Enzo Brizuela, cuatro, Nicolás El Gringo Corelli, tres, Ciro Troncoso, siete, Uriel Arrieta y con la nueve, Agustín Bono. ¿Nos vamos a la ceremonia del Olivo? Sí, sí, ahí está Archina por un lado, por el otro quién es, Brizuela. Enzo Brizuela. Brizuela, Brizuela por el otro para hacer el homenaje correspondiente. Dale. Sí, señores, porque también estoy con Charo Perea, la hija de Juan Carlos de Casablanca. Bueno, este Olivo, ¿quién lo ganó? Bueno, el Colegio Corazón de María fue el ganador y la idea es que lo puedan llevar a su colegio y sembrarlo en algún lugar lindo en representación del torneo y, bueno, por todos los chicos también. Bueno, gracias por el acompañamiento de Casablanca. Los chicos ahora van a hacer la ceremonia del Olivo. ¿Y se puede ir a Casablanca todo el verano? Todo el verano, están todos invitados, un lindo lugar para ir en familia y con todos los chicos también. Un complejo turístico orientado a la naturaleza, donde van a estar los cuatro equipos que llegaron a la final. El campeón y su campeón de capital, campeón y su campeón del interior, van a estar en Casablanca, la granja de Capilla del Monte. Gracias a la familia Perea, sí, Quique. Muchas gracias, Charo, por venir y siempre por el gesto. A ustedes, es un honor estar acá. Gracias. Bueno, sale mejor que el hermano que canta, el papá. Sí, 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 también. Qué familia querible, la gente de Perea y de Casablanca, la granja de Capilla del Monte. Casaca Celeste para Capital, con el sponsor de Patagonid. Casaca Naranja con el sponsor de Astro. ¿Cómo no? Y si no, ¿qué color va a ser Astro? Si no es naranja. Por supuesto. Señoras y señores, para el interior va a comenzar el partido. Se va a disfrutar del juego de las estrellas. Por la pantalla de Canal 12, Ulises, Brizuela, que pita y marca. Ya juega Álvarez para Bautista. Este es Bertelo. Bertelo, por el medio la pide el Nico Archina. Dos en el camino la ponen para Archina y pega este. Centro que quería hacer, pegaba en última instancia en Corelli. El Nico que ya la tiraba por un costado. El pibe que viene de la capital nacional del Deportista. Este es el Nico, Archina. Lateral largo que hará sobre el área. Arriba, el puño del arquero Tomás Ferreira. Trataba de sacar Bertelo. Corre por aquel sector Uriel Arrieta. Se le perdía el balón por un costado en el cartel de Bea. Justamente la copa que jugamos esta temporada. Ya hará reposición de manos Álvarez. Este es Bringas. La punteaba atrás para Alejo Styrin. Le rebotaba la pelota en última instancia a uno de los goleadores que tiene el campeonato. Agustín Bono. 1-3-1 la formación del equipo naranja. Un poco más precavido que el de Capital que es muy ambicioso. Prácticamente uno en la mitad de la cancha y los otros tres son delanteros. Lateral de Archina. Álvarez. El cabezazo pegaba en última instancia en Ferreira. Por eso habrá tiro de esquina que corresponde a la formación celeste. Como lo ha hecho a lo largo de todo el campeonato. Álvarez siempre gana en las alturas. Señoras, señores. Este es el Nacho Bringas. Es el juego de las estrellas terminando la temporada 2019. Se vendrá la fiesta de gala del fútbol infantil el próximo domingo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo que lo vamos a pasar! Bringas sacaba como podía a Rieta. Corelli que estira el pie. Roba Ciro. Troncoso. Allí está el de alma fuerte. Pisando adelante Bautista Bertelo. Exigido. Pegaba en Bertelo. Por eso el lateral corresponde al equipo naranja. Estos son los suplentes del equipo de Capital. Martino Peralta. Lucas Nievas. Lautaro Ñañez. Felipe Lueña. Leonardo Guzmán. Agustín Buteler. Y Luciano Nievas. Se va a venir el centro de Urieta. De Uriel Arrieta. De Uriel Arrieta. Digo bien. El chico de la calera. Atrás. Troncoso. Quería Corelli. No podía. Resta Álvarez. Trata de dominar a Álvarez. Este es Arrieta. Uriel. Uriel se llama Damián también, ¿eh? Ah, ¿sí? La pisa ante Steering. Le cruza la pierna Álvarez. La ganaba bien. Bertelo. No podía con la presencia de Enzo Brizuela. La gana Archina. Se viene el Nico. Se viene el Nico. Está Archina. Ah, con el pie notable. Con el pie notable. Tomás Ferreira, uno de los grandes arqueros del certamen. Enorme. Ferreira. Tapó una pelota bárbara. Con el pie porque se dio cuenta que estaba fuera del área. Excelente el uno. Cuando le adelantó un poquito a Archina, ahí anticipó el arquero. ¿Qué pasó, Axel? Está golpeado Bautista Bertelo. Tengo tiempo. El Banco Naranja. El Banco de Astros, operador de turismo, está compuesto por... Por Mateo Portioli, San Emeterio, Santiago Bodo, Facundo Pereira, Bautista Roldán y Bautista Villalobos. Los suplentes de las estrellas del interior. Va, suplentes. Una manera de decir. Bono. Este Bautista Bertelo. No podía con Ciro Troncoso. Arrieta. Con las siete, Arrieta. Bien rompía el juego por ese sector. Estirin. Pelotazo largo de Corelli para Bono. Estos dos se conocen, Prato. Claro, sí. El pase largo del rubio para el goleador que ahora va al área. Se va a venir el lateral. Atención, Corelli. Ahí está Ciro Troncoso. La reventaba Bringas tocándola sutilmente para el Nico Archina cuando quería en la contra. Aparecía en sobrizuela. Que es de la Francia, ¿no? Sí. Sí, claro. De la Francia. Sí, señor. Larga pelota para Bringas. Ahí va el chiquitín. Sacó. Ferreira le queda al Nico Archina. Y ahí está Bautista. Gol. Fue un gran gol de Bautista. Bautista hizo el gol. Con el gol de Bautista. Capital ganador. Ese fue un gran gol. Ese fue un gran gol. Gol, 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 gol. Gol. Lo dejé sorprendido, ¿no? Claro. Volvió. Volvió el Damián Cantor. Volvió. Volvió, volvió. El juego de la estrella, chico. Hoy voy a cantar. Volvió después de muchos años. Sí, señor. Excelente definición de Bertelo. Gracias. Brusco me está saludando con aplauso. Muy bien. Walter Smith también. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. No, la verdad que me sorprendió. Me dejó mudo. A no nadado, Piazzi. Un golazo de Bertelo. Definió bien. ¡Uh! Atajada sensacional de Agustín Cacela. La tira el córner y va el equipo naranja por el empate. Se volvió en el aire el arquero, ¿viste? Extraordinario el manotazo del uno. Se va a venir el centro. Atrás. Brizuela. Bono. Engancha Agustín. La pisa Agustín. Se la robaba Álvarez. Le queda a Bringas. Mira el chiquitín. La pone para Bertelo. Empieza a correr por el sector izquierdo. La pisa bien. Limpia la jugada. Álvarez. Qué bien que juega Álvarez. Ya la pone para China. Siempre se muestra por el sector derecho del ataque. Juega con Bringas. La marcación de Enzo Brizuela rebotaba a última instancia en el chiquitín. Ahí va el Nacho. Este es Álvarez. Y el arquero Tomás Ferreira en dos cuotas. Tres rapiditos puso Capital para complicar en el fondo. Uno por el costado derecho. Este por la izquierda. Bautista, Bertelo y el centro Corelli. Y el arquero Ferreira. Entre los dos se activan. Fue mejor el equipo de Capital. Decíamos lo supera en velocidad por los costados. Le gana Bertelo. Le gana Archina. Y ahí en el medio está siempre Bringas. Bautista, Bertelo. La quita enorme. Fantástico. Brizuela. ¿Por qué después que canté el gol el Tano Spalina se tapaba con la remera la cara? No sé. No sé, no sé. ¿Me niega como amigo? Usted es un Judas. Dice que quedó sordo. Ciro Troncoso para entrarle. Ya voy a apretar en toda la cancha con los aportes periodísticos abajo. De Quique Ambrosino. De Axel Iván Bicic. Le va a dar Ciro Troncoso. Antes pasó por la peluquería. Mirá. Sí. Ciro Troncoso. Troncoso. Y el arquero. Cacela. Y después tiene que jugar con el pie. Y el grandote Corelli que le gana. Y Archina que viene a apagar el fuego. La tira por un costado. Lateral ofensivo para el equipo Astros. Gran remate de Ciro Troncoso. Un zurdo que tiene mucha clase. Mucha calidad. Y que nos ha deleitado a lo largo de la temporada. Lástima que Almafuerte se fue temprano del campeonato. Claro. Le tocó jugar con Río Tercero y Clásico en los octavos. Claro, claro. Atención, Corelli. Y atrapa a Agustín Cacela. Este salió en todos los medios, ¿viste? El noticiero, todo. Sí, en todos lados. Oh, Cacela. Germán Salón le regaló un bus. Sí, no. Más famoso que Pablo Londra, Cacela. Claro, claro. Más famoso que Pablo Londra. Chicos, aportés. Más famoso que el Beto. Desde el Banco del Interior, la dupla, Aznar, Moyano. Las primeras indicaciones eran para Corelli que en las pelotas paradas vaya a buscar. Este es Uriel, Arrieta, comoda el cuerpo. Quiso tirar el hilo, no pudo. Lo cerraban entre dos. Muy bien, Cacela, ¿no? Sí, sí. Más famoso Cacela. Una estrella de capital con todas las letras. Bautista, este es Bertelo, Bertelo, Bertelo. Golazo de Bertelo. ¡Gol! ¡Qué golazo! Bertelo hizo el gol. ¡Qué golazo! Lo cantó con emoción. Otra vez lo hizo el bautigol. Otro grito de Bertelo ganador. ¡Bertelo! Para Bautista, no. Golazo de Bertelo. Excelente definición por el sector izquierdo. Un volante hoy, pero es un delantero bárbaro. Por el sector donde mejor juega, donde más le gusta. Le cambió el palo al arquero. La 10 para el goleador que pone el 2 a 0 arriba. Capital. Increíble cómo lo festejaron el banco suplente de capital. Muy conforme es la dupla Jaime Camargo con el rendimiento del equipo. Le va a dar cero troncoso. Hubo un toque de Brizuela. La robó bien en Ico Archina. El árbitro dice, siga nomás. Y por eso la tiene Brizuela. Quería tocar con Bautista Bertelo, que hasta ahora es el pichichi del partido. No salió, no salió la jugada. El Pachi y Guillermo Moyano. El Pachi le dijo, vos tenés que hacer esto. Y Moyano le dijo otra cosa. Por eso no se entendieron. No, pero son dos estrategas. Dos inventores de jugadas. Y bueno, a veces sale mal. Puede fallar. Ya lo dijo. ¿Tuzán? Sí, señor. Iván, ¿cómo estás en tu banco? Axel, Axel, Iván Bicic. Bien, 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 sí. A usted le decís. Muy conforme la dupla Camargo-Jaime con el rendimiento del equipo. Le piden a Agustín Caciela que intente salir jugando cada vez que tiene que sacar desde el arco. Le quiero hacer una pregunta. A lo mejor me equivoque. No le gusta el nombre Iván. Es que nadie me dice. Soy Axel. Ah, por eso, como te dije, Iván, y no... No estoy acostumbrado a que me digan Iván, por eso. Y le mando un saludo muy grande a Marquito Albarracín, que está aquí en el predio, todo allá. Mirá, ahí está levantando la mano. Ah, sí, sí. Ha venido a acompañar a la gente de la Francia, a todos. A los mellis. ¡Uy, Bringas! Por arriba del travesaño, el Nacho Bringa. Algo poco habitual en él, ¿no? Porque cuando la recibe ahí, tenés que sacar el medio. Sí, pero la agarró de una, pelota en movimiento, parece que se le levantó antes. Gran jugada de Archina por derecha, ¿no? Bien. La salida será para Tomás Ferreira. Bueno, todos los que componían el banco del interior, de suplentes, están haciendo movimientos precompetitivos, están listos para salir y para tratar de cambiar la historia. Caía pesadamente Archina, chocaba con Enzo Brizuela. Enzo y Archina. El tiro libre será para el equipo sereste. ¡Atención! Lindo vientito se ha levantado el sector, el cuadrante sur. ¿Qué sé yo? De este lado se levanta. Sí, sí, pero... Bringa. Dos en la barrera. Atención que le va a pegar el Nacho, el chico del corazón de María. A ver si el corazón late más fuerte. Capital gana dos por cero. Bringa. La pinchó para Álvarez. Y el arquero Tomás Ferreira al córner. Hay tiro de esquina, Prato. No la rozó nadie, ¿no? Fueron dos en busca de la pelota, pero el arquero terminó manoteando el balón. Vamos a tener cambios al por mayor en el equipo del interior, también en capital. 400 cambios todos juntos. Porque en el interior van a jugar el momento de Mateo Portioli, San Emeterio, Santiago Bodo, el Facu Pereira, Bautista Roldán y Bautista Villalobos. Nieva para hacer el centro. ¡Luciano! ¡Gol! Fue un gran gol de Luciano. Fue un gran gol de Luciano. ¡Luciano Nieva! Muy bien, pedazos. Qué inventor, por Dios. Qué cosa de loc. Se escuchaba los golpes de él. Lo agarró frío. Lo agarró frío a Portioli, ¿no? Primera pelota, Luciano Nievas. No dudó. La clavó al primer palo. Gol olímpico. Uno de los pocos que hemos tenido en el campeonato. No sé si el único. Fuera del campeonato. No, hubo uno. Hubo uno. Sí, sí, sí. Mi granja, sí, sí, sí. Está fuera del campeonato, pero vale lo mismo. Sí, sí. Golás. De contra, vale. Golás. Aprovecho para contarles quiénes son los seis que ingresaron. Lucas Nievas, Lautaro Ñañez, Felipe Ludoña, Leonardo Guzmán, Agustín Buteler y Luciano Nievas, que entró e hizo un gol. Bueno. Este es Luciano Nievas, el chico de Villa Eucarística. El laterario ha sido Leonardo Guzmán. Saldrá jugando San Emeterio. Atención. Le va a dar San Emeterio. Pelotazo largo al área. Gol. Pereira. Gol. Pere gol, pere gol, pere gol, 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 pere gol, pere gol, pere gol, pere gol, gol, gol. Equipazo. Pie reestendida. Centro al área. Cabezazo a la red. Y pere gol, pere gol, pere gol, gol, gol. Y no hagan más goles, no tengo más canciones. Pereira. Pereira. Qué golazo de Pereira. La rozó el Facu. 3 a 1 ahora. La peinó ante el remate de San Emeterio. Se mete en partido el interior. Ahora sí, más entusiasmado la dupla técnica. También los chicos que están en el banco quieren estar más cerca del empate. Allí está Ñañez. Leonardo Guzmán que no podía. San Emeterio. Le cruza el cuerpo. Ñañez que aparece en excursión ofensiva. La sacaba Bodó. El tiro al arco. Y Portioli. Mateo Portioli que la recupera. Allí estará saliendo el arquerito de Arroyito. Deja toda la zona defensiva en manos de San Emeterio y Bodó. Los dos pibes de Villallende. El resto solo para atacar en el equipo naranja que quiere dar vuelta al resultado. Qué bien que salió el once. Me hace acordar a Piazzi cuando era chico. Impresionante lo de San Emeterio. Dejó otro en el camino. Se agrandó. La puso ahora para que venga el centro al área. Qué cerquita que estuvo. Notable el disparo. Cruzado de Villalobos. Sí. Qué lindo que está el partido. Le faltó un nueve. Le faltó un jugador de área para terminar de empujarla. ¿Dónde estaba Bono, Prato? ¿Dónde estaba Bono? En el banco. Una gran jugada de San Emeterio. Excelente Villalobos. Buscá pie al corazón del área que nadie pudo empujar. Quiero contar algo. Está jugando con la 13 Agustín Bouteler. Agustín Bouteler es categoría 2009. Sí, señor. Es decir que el año que viene lo vamos a seguir disfrutando por la pantalla de Canal 2. Así es, sí, sí. Destino de crack. Destino de selección para el Agustín Bouteler que está ahí en la mitad de la cancha. Tremendo, ¿eh? Siempre y cuando el Santo Tomás pase la eliminatoria previa. Allí está saliendo del fondo Leonardo Guzmán. Pelotazo largo para el mini Lautaro Martínez. Cierra San Emeterio. ¿Cómo me hace acordar San Emeterio como jugaba yo? No, en esa parte. ¿A dónde? Ahí no. Ahí no. ¿A dónde? Guzmán, ¿qué quería? ¿Falta? ¿Qué dice el árbitro? Un lince de Brizuela. No, le insulta al chico si el chico juega extraordinariamente. Viste, cuando la perdió así a mí no me pasaba, no me pasaba. ¿Sacará San Emeterio? Juega muy bien San Emeterio. Muy bien. ¿Cómo se llama San Emeterio? ¿Usted la perdió San Emeterio? Yo la verdad que no me acuerdo. ¿Valentino se llama? Lorenzo. Lolo. Ah, Lolo, Lolo, Lolo. Ahí está. Es la guitarra de Lolo. Ahí tengo una canción. Ahí está, vamos. Si llega a Siongol San Emeterio, ¿sabés cómo meto la guitarra de Lolo, no? Le recordamos a todos que el campeón, el corazón de María, junto a Astros, operador de turismo, el día 21 de diciembre están viajando al Parque de la Costa. Va Pratón. Estoy viendo, estoy viendo. Allí viene Santi. Abajo la marcación de uno de los mejores defensores que ha tenido el campeonato, Prato. Sí, señor. Me refiero al PRI de Nievas. Maguilita. Ñañez. Sí, Ñañez. Ñañez. Maguilita. Lautaro. Sí, señor. Allá estamos. Ahí lo miramos. Se puso la del Cristo Rey 2008. Eh, está chocho. Está como loco. Este Villalobo, che, cumplió años ayer. ¿Sabías vos que Lauti cumplió años? No. Sí, sí, sí. Sí, sí, cumplió años ayer. Pero. Che, muchachos, abajo me escuchan. Cumplió años Lautaro. Vamos todos. Que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Lautaro. Que lo cumpla Feliz. Sale jugando el arquero Portioli. Este es Leonardo Guzmán. Guzmán, la pierde con Bodo. Y Bodo, Bodo. Ahí tengo otra canción. Otra, otra. Se hace de otra canción. Vamos. Y Bodo, Bodo. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Villalobo. No quiere saber nada. No, claro, déjalo él. Bautista Villalobo le deja el lugar para que le entre esa pelota. El Lolo. San Emeterio. Levanta San Emeterio. Pum. Al cartel de Alma Amiga. Saldrá jugando el pibe de Don Orione. Nievas. Lucas Nievas. Buteler. El bute que juega para Lautaro. Otra vez para el bute. Buteler. Se rebalaba. Casi le puede dar desde abajo. Atención. Se viene el ocho. El disparo de Bautista Roldán. El gran jugador de Jesús María. Un potro indomable. Atención. Nos vamos al campo de la doma. Bueno, me acordé de Jesús María. Claro, claro, claro. La esteril del bute. Se siente bien usted, ¿no? Ahí está el bute. Bien para Guzmán. El árbitro Ulises Brizuela dice que el lateral corresponde al equipo celeste. No ha tomado nada, ¿no? Lateral para Guzmán. El mate cocido, Prato. Ah, claro. Buteler. A ver qué hace Agustín. La calecita. Saca sortija. La pone para el mini. Lautaro. El disparo por Teoli. Guzmán. El árbitro. Ailvar. Creo que Ailvar. Creo que Ailvar. Creo que Ailvar. Se tiró. Me parece que vamos a salvar. En este partido tenemos en el juego las estrellas. Tenemos el bar. Quedan dudas. Prato, me parece. ¿Lo tocaron o se tiró? Sí. Acá vamos a ver en el bar. Vamos al bar. Vamos al bar. Adentro del bar. A ver. Sí, queríamos preguntarte. ¿Qué están vendiendo? Estamos vendiendo mucho gaseoso por el calor. Estamos vendiendo todo lo que son golosinas por el chico. No, pero no era ese bar. Buenísimo. Invitamos a que vengan al bar, entonces. Que vengan cuando quieran. Ahí está Natalia del bar, muchachos. Bueno, estamos en el bar también. Sí, claro. Pero no era eso. Tenemos cámara en todo. Tenemos el bar incorporado al fútbol infantil. Lo que es la tecnología, chicos. Este Roldán. Directamente desde el bar comprobando que no hubo penal. No, no. Se tiró. Se tiró Guzmán. Villalobo. El Bauti. Villalobo. A su lado está Pereira. El Facu. ¿Qué hace el gringo? Atención. Lucha. Abajo la marcación del bute. Dando una mano en defensa. Centro que viene. Roldán. Pumba. Fuera. A las chapas. Saldrá jugando Lucas Nieva Prato. Ha mejorado el interior que ahora presiona más alto. Que lo complica a este equipo de capital. Que no la tiene tan fácil como en la primera parte del juego. Nieva que quería jugar. Este es Buteler. Agustín. Engancha por uno. Engancha por dos. A ver si le pega el arco. La tiene Buteler. Toque sutil. Nieva. Buteler. Qué gran pared. Uy. Estaba por el medio solo. Leonardo Guzmán. Lástima que esa pared se le cayó una hilada de ladrillo. Y trepa la cancha en la contra ahora Bautista Roldán. La va a perder con Ñañez. Firme, Ñañez. Firme Lautaro. Y otra vez traba Lautaro. Y Lautaro desde el piso que lucha y gana. Y este es tarudo Lautaro. No, no. Y quería. Pero no. ¿Qué hace? Grandó porque le cantamos el cumpleaños. Claro, claro. Disparo al arco. La salida se para Nieva. Te escucho, Axel. Palabras de aliento de los técnicos de Capital. Por el buen rendimiento del equipo. Le piden a Buteler que se haga cargo de la pelota para darle profundidad al equipo. Este es Lautaro. Ñañez. Largo para Guzmán. Saca el Lolo. Ahora sí. Señoras y señores. Con el aplauso del público. Con la alegría de vivir el Juego de las Estrellas. A hidratarse con Kunagua. Señoras y señores, al descanso. Se ha terminado el primer tiempo. 3 a 1 gana Capital sobre Interior. 2 de Bautista Bertelo. El otro de Luciano Nievas. Descontó el Facu Pereira para Tierra Adentro. After Office Music. La banda del momento. Diversión asegurada para tu fiesta. Casamientos, cumples, eventos empresariales, contrataciones. 3, 5, 1, 8, 12, 12, 12. O buscanos en nuestras redes como After Office Music. Cell Flick Empresa. Eventos sociales, cabinas de fotos, espejos mágicos. Hashtag Spring. Además, realizamos gráfica en general, ploteos, merchandising. Pausa. Ya volvemos por el 12. Volvemos por la pantalla de Canal 12. Quiero decir alguna corrección, Prato, porque venía a hablar Mirko del apellido difícil. Mirko que es de Astros, operador de turismo. No va solamente el Corazón de María al Parque de la Costa. Porque Corazón de María es campeón de Capital. También va Río Tercero, campeón de Interior, Prato. Claro, claro, claro. ¡Qué bueno, espectacular! Los dos, los dos equipos completos. Sí, Prato, diga, diga, diga. No, no, no. Gritaron papi, ahí se ve que pensé. No, era mi hijo, era mi hijo. Ah, no, pensé que le decían. No, yo también quiero ir, dice el hijo. El hijo de Piazzi. Yo también quiero ir, dice. Y los cuatro, ¿sabes lo que es el Parque de la Costa? Impresionante. Álvarez, ¿qué me querías decir? Los cuatro finalistas de la Casa Blanca. No te escucho. Los cuatro finalistas. Dante Ligueri, Jesús María, Río Tercero y Corazón de María. Claro, a Casa Blanca. A Casa Blanca. Y los dos campeones de Interior y Capital. Corazón de María y Río Tercero. Al Parque de la Costa. O sea, no van a parar este verano de visitar lugares espectaculares. ¿Y quiénes van a ir a Casa Blanca? Yo. Yo también. Chicos, chicos, esto es televisión, chicos. Estamos viendo el partido. ¡No! ¿Quién va al Parque de la Costa? ¡No! Bien, bien, bien. Este es el Gino. ¿Qué hace el Gino? ¿Vos querés ir? ¿Qué viene? El año que viene. Bueno, jugué el año que viene. Ah, lo pienso ganar el campeonato del tipo. Atención, Archina. Va a jugar el Nico. Centro, Álvarez. Atención, que se viene la contra. Arrancó con todo. Se viene con la contra. El seis, que es Bautista. El disparo de Villalobos. El chico que llega detrás de la sierra. Sí. Y el disparo que se va por un costado. Qué bien que le hizo. En capital volvió el equipo inicial que arrancó el partido. Y los otros se mantuvieron, los que terminaron el partido. Claro. Ya eso es estrategia. Ahora, a los diez minutos van a cambiar los dos. Este es Archina. Le picó Bautista Bertelo. Cierra como puede el Lolo. San Emeterio. Grita, mía, Agustín. De acá lo escuché, Cássila. De acá gritó. ¡Mía! De acá lo escuché. ¿Así grito? Sí. Tiene el volumen mal toque yo. No creo. Sí, de acá lo escuché, Cássila. Atención. Este es Bautista Roldán. San Emeterio. Archina, que no podía. Le queda el Facu. Pereira. ¡Al arco! Probaba en ese zapatazo notable Villalobos. Se le fue por arriba del travesaño. Y por eso saldrá jugando capital. Por segunda vez consecutiva Villalobos estuvo cerca. Gran pase de Pereira. Villalobos que le dio con alma y vida. Se fue muy cerquita del travesaño. Arrima peligro el interior que empieza a merecer un descuento más. Qué difícil que ha sido elegir, chicos. En el juego de las estrellas. Chicos como Santino Belicoña. Bueno, Pablito Stigarribia se fue de viaje de estudio. Estaba elegido, pero claro se fue. Son chicos que tendrían que haber estado acá. No, lo mismo de Valentín López. El toro. Bautista Bainotti. Bainotti. Cantos jugadores. Bueno. Va a haber que hacer un triple juego de las estrellas más o menos. Porque siempre 40, 50 chicos de un nivel superlativo tenés. O lo hacemos en cancha de 11. Claro, 11 contra 11. Claro, y 11 suplentes. Son 44 jugadores. Mil disculpas a la familia. Y lo hacemos en el Kempes. Lo hacemos en el Kempes. Ahí está. Está buena la idea. Guarda. Esta tarde hablamos con Medardo Eligor. Sí. Sí. Lateral. Devuelve de cabeza Pereira. Salabagione. Salabagione. ¿Se acuerdan? Claro. Sí, sí, sí. No, tremendo. Nico Archina. Atención. La trata de sacar a Alejo Stigling. ¿Y Valentín López? ¿Valentín López? El toro. ¿Qué le pasó a Valentín? Contame. ¿Por qué no pudo jugar Valentín? Tuvo un problema, una lesión. Sí. Ya le vamos a preguntar apenas a... Ahí viene Valentín. Que nos cuente él. Que nos cuente él. Claro, que nos cuente él. Ahí viene el Valdín. Chicos, tenemos los derechos televisivos del partido. Entonces podemos hablar con los protagonistas. Ahí está el Valentín. Tráelo para acá, a la zona de cámara. Tráelo a la zona donde puede la cámara tomarlo. Y que nos cuente Valentín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no pudiste estar hoy? Tenía una pequeña fisura en el pie. Pero resultó que era un cartílago de crecimiento. Me has creado con tres tendones. Y tenía que hacer reposo, pero no hice. Y bueno, ahora no puedo jugar. ¿Y qué te duele? ¿Dónde es el tobillo? ¿En el pie? ¿En la planta del pie? ¿En los dedos? No, al costado. Al costado del pie. Ah, mirá vos. ¿Y te tienen que operar, Valentín? ¿Te tienen que operar? No, no. No, es normal. El reposo y cuidados. El reposo y nada más. Claro, no se pudo cuidar porque estaba jugando. Entonces ya este partido no pudo. ¿Y tenés ganas de entrar un ratito ahora? Pero te va a reta la mamá, ¿no? Sí. Pero bueno, no puedo ahora. Bueno, vení arriba de la cabina, comenta con nosotros. ¿Querés subir de la cabina? Dale, Dani, vení, comenta con nosotros. Sí, dale. Dale. Bueno, señoras, señores. Se va a venir el centro. Si está en la cabina el Tano Spalina metido, que uno va a meter una en la figura del año. Claro, por supuesto. Atención, el Lolo. Sale el material y engancha y pega. ¡Engancha y pega! Tapaba lejos el Stilin. El chico israelita, San Martín. Apretamos en toda la cancha, Quique. Eso es lo que quiere la dupla técnica del interior. Bien arriba, tratando de la diferencia disminuirla. Santiago Bodó, el de Visayende. ¿Qué quiere? Saca como puede Álvarez. Le va a quedar a Bringas. Va a cerrar, Bodó. Bien, Santiago. La para. Acomoda el cuerpo y se echa a correr. Y le da el pase filtrado para que venga por ese sector. Villalobos, por el medio, la quiere el otro. Bautista, que es Roldán. El lateral para el chico de Jesús María. Le queda el Lolo. Stilin, Cacela. Lo tocaba desde atrás el arquero. El árbitro dice que hubo una infracción en ataque. Salida para el Celeste. Bueno, presiona bien arriba el equipo naranja, intentando descontar. Pero se defiende por ahora lo Celeste de Capital. El disparo que rosa el travesaño había sido de Santiago. ¿La tocó el arquero? Sí. ¿La tocó el arquero? Para mí no la tocó. Dice que no. ¿Para mí no la tocó? Para mí tampoco. No, no la tocó, chico. Para mí sí le tocó. ¿Vale muy al bar de nuevo? Mirá cómo te mira Pachi. Yo Pachi le creo. ¿Pachi la tocó o le tocó? ¿O no le tocó? Sí, la tocó, la tocó. De todos modos. Ferreira, Pereira, Pereira, Pereira. Digo, ¿bien? De todos modos, el arquero se hacía el chingo de huencha diciendo que no. No, eh. Agustín, ¿la tocaste o no la tocaste? No la toco. Yo le creo, Agustín. Yo le creo, Agustín. Es un chingo. Amigo, Damianto, amigo. Mi amigo Agustín Cacela. Patio yo, dice Agustín. Después de que salió por la tele en el noticiero, está agrandado. ¡Saca, Cacela! Es más famoso que Beto, el tío. Claro. Ese chiste lo dije yo antes. Claro, pero no salió, no me di cuenta. Yo no te lo agarre. No, no, no se dio cuenta. Ahí está, Bringas. Centro. El Nico Archina rebotaba la pelota en el Lolo. En Lorenzo Sanemeterio. Otro centro. Menos mal que hay un vientito, así un vientito leve, pero lindo para... Una ventisca. Sí, sí, porque está caluroso. Está bravo. Che, Valentín, está lindo el partido, ¿no? Sí, está lindo. Está ganando bien el equipo ser este. Sí. ¿Tenés ganado de entrar? Sí. Ya se lo pregunté yo, Prato. ¿Qué canal está viendo? No, porque usted me copió el chiste y me copió la pregunta, claro. Pereira, el Facu, gran toque de Villalobos, con el taco, sacón y cuarchina. ¿Jugás en algún club? No, por ahora no. ¿Y en el colegio como alumno, bien o mal? Bien. Muy bien, muy bien. Sí, primero siempre está la educación. Porque vas a pasar tu vida más con pantalones largos que con pantalones cortos. Muy bien. Una frase que escuché al filósofo Tanus Spalinus. Atención, se le salió la canidera en el zapatazo al pibe Lolo, a San Emeterio. Este es Bautista, Roldán, que no podía, saca Álvarez, rebota la pelota en Pereira. Se ha posicionado más adelante el equipo naranja. Sí, cambió estratégicamente, quedó bodó solo en el fondo, se vino a San Emeterio a jugar a la mitad de la cancha para colaborar con Pereira, los demás todos para atacar. Hay un Ball Boys detrás del arco de Cacela, alcanzando pelota. Guarda que le pega Pereira, rebota en Álvarez, en el chico del Dante Alighieri. Lateral el público disfrutando, todos mirando con mucha alegría el partido, con mucha distensión, sin nervio, disfrutando de lo que entregan estos chicos. Tienen 11 años y juegan realmente con un nivel superlativo. ¿Qué dice la dupla Jaime Camargo? Pide que presionen alto, que intenten recuperar la posesión de la pelota, al igual que la tuvieron el primer tiempo. Ahora la perdió el equipo, entonces se tuvo que ir contraer a la defensiva. ¿Qué dice la dupla? Pachi Moyano. Que presionen, que sigan avanzando, que jueguen arriba y que intenten pegarle desde afuera. ¡Pereira, gol! Para ser el campeón, para ser el campeón, hace falta un gol como el que hizo Pereira hoy. Gol del Facu Pereira. Gol del Facu. Gol del Facu. Gol del Facu Pereira. Gol del Facu. ¡Tres a dos lo hizo Pereira! Ahí estaba Damián Pérez y con el último hit del 2020. Sí señor, la bamba, festejando el gol de los chicos del interior para ponerse ahí a tiro del empate. Y no saben cómo festejaron desde el banco, preguntan cuánto van, falta muy poquito para los días. Bueno. El último hit, dicen los chicos. El último hit, sí. ¿Qué será ese tema? Dicen los chicos. Ya le hago uno de Pablo Londra, chicos. Ahí está. Eso me gusta. Le va a dar Álvarez con los puños, portial y sensacional. Saca lejos a Stiering. Nosotros le damos el gol en positivo. Hay razones a Stiering, pero no, no. Bringa, falta. Pero un gol justo porque le pone... ¿No cobró Ulisse Brizuela? ¡Ah! No impartió justicia en esta jugada el señor árbitro del encuentro. Fue falta acá y en la China y se lo discuto a quien quiera, Prato. Fue falta. ¡Ah! Ahora vienen los cambios. Bueno. Guarda, te va a sacar la roja. Te está mirando mal, ¿eh? Te va a sacar la roja. ¡Brizuela! Le cruzó la pierna, Brizuela. Levántese, dice Brizuela. Está simulando. Son unos grandes actores los chicos. ¡No, no! Le hizo falta. Preguntale a Bringa si fue falta. ¡Bringa! Se tiró. Preguntale a Bringa. Bringa. Bringa es un gran actor también. Otro chico de cuencha. Sí. Bono. Agustín. Engancha, Agustín. Falta, falta. ¡Ah, claro! ¡Ahí está la Cobras! ¡Ahí está la Cobras, Ulises! No entiendo. También está le entrando para el capital. ¡Claro! Y no. No, si bien está el interior, Prato. Prato, el interior. Yo soy capital. Evidentemente. Le voy a gritar el gol en la cara, mirá. Atención. Le va a pegar a esa pelota Ciro Troncoso. ¡Ciro Bono! ¡Gol! ¡Uuuh! 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 ¡Qué cerquita que pasó, Prato! Se la sacó justo a Rieta porque era gol de Bono. ¡Uuuh! ¡Cómo le está! ¡Uuuh! ¡Cómo está transpirando Piazzi! ¡Uuuh! Llegó una vez más el equipo del interior, que está ahí, ¿eh? Está ahí del empate. Bueno. Che, vamos. Hay que elegir figuras. ¿Sí? Hay que elegir la figura. ¡Qué difícil! Todos. Le va a dar, Nieva, el mini Lautaro Martínez por arriba del travesaño. Muy bien que le pega, ¿no? ¿Vos sabés que yo lo veo a Lautaro Martínez y lo veo a Nieva? Sí, igual. Yo diría que lo veo a Nieva y lo veo a Lautaro Martínez. No, yo, por ejemplo, veía el partido el otro día contra Brasil, lo veía a Lautaro Martínez, y ahí nada más se me viene referencia de Nuka. Pienso en Luciano, en Luciano. Quiere su gol, Bono, ¿eh? Sí. Está desesperado por su gol. Ya se me terminaron las canciones, Prato. Ya me... Cinco canciones, Prato. Sí, claro. No tengo tanto reperto. No, aparte en la última metió un hit del año 40. Yo, clásicos, Prato. Ah, sí, sí, se nota, se nota. Atención, Luciano al medio, está Buteler. Tapó el arquero, tapó de milagro Tomás Ferreira, un crack, un animal del arco. Qué arquerazo, Tomás Ferreira le tapó el gol a una de las grandes figuras del certamen como Agustín Buteler. Qué gran jugada. De contragolpe, cuatro toques para llegar mano a mano con el arquero. Pero Buteler la tiró entre las piernas del arquero que alcanzó a tapar con una de ellas para salvar lo que era prácticamente la definición del juego. Vos sabés que, revisando mi archivo de canciones... Sí, archivo de canciones. Atención, Luciano saca al Nico Corelli, le va a quedar el Bute. Pega Bute, engancha, muy bien. Otro enganche más, se le sacaba Ciro Troncoso, le va a quedar el Udueña. ¡Ah! Y el arquero después del tiro de Udueña. ¿Ludueña hizo un gol de tiro libre en esta cancha? Ah, sí. ¡Qué pedazo de golazón, no, no, no! Tremendo. Pataca me habla, pero yo tengo los auriculares, ¿eso me querías decir? Ah, sí, lo vimos, lo vimos ahí, los mejores goles. Dentro de los mejores goles estaba ese. ¡Gumán! Corelli le tiró el chasis encima, le cometió falta. Sí, sí, sí. Corelli lo mira, claro, y dice, ah, sí, apenas le puse el hombro. Y Ulises le cobra tiro libre al equipo de Capital. Señoras, señores, estamos viviendo el juego de las estrellas. ¿Saben quién le va a pegar? Agustín Muteler. Le va a dar el buste, el chico del Santo Tomás. Son dos los que están en la barrera. Indicaciones de parte de Tomás Ferreira. ¡Qué buen físico que tiene el arquero, eh! ¡Atención! El disparo, no pudo, Udueña la sacaba como puede Tomás Ferreira, que ya es recontra figura, eh. Sí, es una de las grandes figuras del partido, sí, sí, sí. Quiero contarles algo. Bien, Nieva al medio, ¡Gumán! ¡Gol! ¡Gol de Leo Guzmán! ¡El Leo Guzmán le infló la red! ¡Un zapatazo notable en tu cara, Roberto Prato! ¡Gana Capital 4-2! ¡Eh, qué es lo que es esto! Usted dijo que me le iba a caer... ¿Qué es lo que es esto? Usted dijo que me le iba a caer en la cara, ahora se le va a caer, te enoja. ¡Qué cosa fea! ¡Qué feo lo suyo, pedacito! Chicos, nosotros somos muy competitivos con Prato, entiendanme. Ya, ya, después del partido los invito a todos los papás del interior, de los chicos del interior, a que vengan aquí conmigo a la cabina. ¿A dónde viven? ¿En Córdoba? ¿En qué barrio viven? Barrio Poirredor. Sí, sí, sí. ¡Ah, tiene aguante! Los estoy invitando. ¡Seguro en la llavana! Tercer piso. ¡Centro! ¡Atención! Seguro le llaman, dijo el Diego. ¡Ay, Dios, qué divino! Che, nos estamos divirtiendo, sí, sí. Falta un cuento, está en espalino, un chiste, está en espalino y estamos todos. De esos malos que cuentan siempre. ¡Atención! Se va a venir el centro y tiro de esquina. ¡Pedile, Nico! ¡Pedile, cabezo! La dale más. La pelota oficial del certamen, la Roberto, en homenaje al gran Fuglini. ¡Brizuela! ¡Saca Busteler! Ahora picó y salió. Por eso el lateral es para el equipo naranja. ¡Al área, al área! ¡Prizuela! No hay nadie en el área, Prato. No. Ciro Troncoso. No tuvimos peso. Faltaba uno como usted, pies en el área. Muy bien, Felipe Ludueña. Tres contra uno y Felipe le va a pegar. No, prefirió a Oler con Guzmán. El leo que no podía porque estaba Uriel Arrieta. El chico de Vizacende. El lateral ya lo va a hacer efectivo, Busté. Bien para Luciano, este Nievas. Enzo, Brizuela pone el físico bien, ¿eh? Claro. Es muy inteligente para jugar con el cuerpo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Se perdieron el caño de Busteler. No lo vi. Ahí al lado de la línea, el lateral. Ah, soy un animal. Pero se sacó el lateral, Busteler. ¿Antes del lateral? No, no, no. En el rebote que Brizuela le mete el cuerpo. Pero ya le pido que haga otro, si sabe hacer cuánto. ¡Busteler! Vos sabés que Busteler lo vamos a ver jugar en primera, ¿eh? Yo no tengo la menor duda, ¿eh? Y es probable. Sí, sí, sí. A varios de estos. Lo tengo, ¿eh? Como lo vimos alguna vez a Dybala, por ejemplo. ¡Busteler! ¡Gerarquero Tomás Ferreira! Lo alcanzaban a tapar justito. Busteler siempre se las arregla para regalar el fútbol en estado puro, ¿eh? Brizuela. Busteler, Luciano, Ciro Troncoso. Ganaba Luciano. Este es Leonardo Guzmán. Falta. Denso Brizuela que Ulises Brizuela, que no tiene nada que ver con él, sino que comparte el apellido, marcaba como tiro libre. Me dijo la gente de golosinas Plin que le regale, recién me acabo de llamar Néstor Fermalino y me dice, para los dos arqueros se lleven una bolsa de golosinas cada uno. Como son cuatro arqueros se van a dividir. Y aparte, los que elijamos como figura. ¿Viste lo que sacó? ¿Viste lo que sacó? Tremendo, sensacional, espectacular, notable. Se me terminan los objetivos, animal del arco. Tomás Ferreira la tiró al córner. Increíble lo que acaba de sacar desde el ángulo el arquero de Río Tercero. Extraordinario lo del arquero de Río Tercero. Me hace acordar a un arquero de Río Tercero. No sé si se acuerda de Mauro Santa. Sí, está jugando. Está en River. Está en River. Está en River. Sí, sí. Está en River. Mateo Santa. Mateo Santa. Claro, Mateo. El papá se llama Mauro. Yo lo tengo agendado a Mauro, que es el papá. Claro. Y está jugando en la división inferior de River. Un arquero extraordinario. Bono, 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 Bono. Lo empata Bono. Bien, Ñañez, para ahí tratar de cerrar la excursión ofensiva. Esa pelota del arco. Bueno, sacan desde el arco. El Pachi Anar, manos en jarra. Con el silbato listo para irse. Porque trabaja en horas extras en la pileta de Jesús María. Ah, ¿sí? Sí, sí. Es guardavida. Ah, menos. Todo invitado a la pileta del Pachi. El Pachi ya nos dijo. Chicos, la verdad, en serio. Yo conozco la pileta del Pachi. Todos a la pileta del Pachi. Impresionante la pileta del Pachi. Pachianar, Pachianar, dale Pachianar. Tiro al arco de Ludoña. Buena resolución de Ludoña. Se viene Ñañez tratando de cerrar cuando quería Agustín Bono. Este es Arrieta. Está jugando muy bien Lautaro, ¿eh? Sacaba. Impasable. Está impasable. Impasable. Muy bien el tres. Ciro, troncoso. Dos, que lo cierra. Hace la calecita y saca esa ortija, el de alma fuerte. Y después se cae Nico Corelli, pero la cubre con la panza. Siga, dice el árbitro. Y la gana Leonardo Guzmán. Se le terminó la cancha. Qué lástima. Imagínese si usted la cubría con la panza. Ya se la sacaron. Ya me la van a sacar. Sí, ya me la van a sacar. Qué lindos que son. Con estos compañeros yo voy a la guerra, negro. Con una gomera voy a la guerra. Voy con las cinco piedritas de la payana con estos chicos. Son buenazos. Brizuela. No llegaba Busteler. Deja correr hasta la última línea de Lautaro Ñáñez. Cuidado que no se va. La cubrió con el cuerpo. Se fue nomás. Y la salida será para Lucas Nievas. Hay que elegir figuras, chicos. No sé cuánto tiempo llevamos. 19.30. Rápido, rápido. Elijan ustedes tres. Dale, Quique. Bueno, me voy a quedar con el arquero Tomás Ferreira en el interior y con Busteler en capital. Esperá, vamos a hacer una cosa. A los arqueros no lo le dejamos porque le vamos a dar premio. Decime de los otros. ¿A qué? A los cuatro arqueros le voy a dar premio. Sí, que se lo repartan. Bueno, lo elijo a Busteler y me gustó San Emeterio en el interior. Busteler y San Emeterio, dale. San Emeterio y me quedo con Bautista Bertelo. ¿Vos? A mí también me gustó Bertelo y San Emeterio. Se descontroló todo, chicos. Se descontroló todo. Ah, bueno. Como siempre nos tiene acostumbrada la producción, no solo quiere ver las estrellas en el cielo, sino también en el suelo, en la cancha del fútbol infantil. Chicos, estamos recreando el fútbol asiático. Esto pasa en las canchitas. Cualquier potrero de Japón y de China, como son tanto, juegan 400 contra 400. Y ahí va Brizuela, bombazo, doble arquero. Claro, claro, claro. Esto pasa en los fútbol de Japón. Claro, no va a ser fácil hacer gole con dos arqueros. Sí. En el fútbol de Japón pasa esto. Están jugando 400 contra 400. Viene uno y le dice, che, pues juega. No, ya somos muchos. Y pasa, pasa. Es muy bueno, es muy bueno. ¿El que hace el gol gana? No, pues sí, 4 a 2. Venimos ganando lo de capital. Atención, Luciano Nieva, Portioli y al córner. Se descontroló el partido, señoras, señores. Somos el fútbol infantil. Somos inmensamente felices de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por cada domingo. No es un horario fácil, 9 de la mañana y ustedes se prenden a la tele y se suman a nosotros y nos saludan en la calle y nos dicen, che, qué bien que juegan los pibes. Claro, porque ellos son las verdaderas estrellas de este programa. Sin la calidad futbolística de ellos, nosotros no existiríamos. Así que gracias a los chicos, a los padres por apoyarlos. Gracias por Pereira y también por Ciro Troncoso que vaya corriendo. Gracias. Somos muy felices de hacer un clásico todos los domingos a la mañana por la pantalla del canal más importante del interior del país. Es una fiesta, por eso entraron todos, como en el potrero, como en el campito, todos, juegan todos, nadie se queda afuera, nadie sentado esperando a un lugar para entrar un ratito, juegan todos. Bicic para un lado, Ambrosino para el otro y van a jugar también los técnicos, lo quiero ver al Pachi jugando, se desmadró todo. Dale, dale. Y juegan los técnicos. Y juegan todos el Pachi. Se golpeó. Pará, pará, que se golpeó ahí, pará, pará. Agustín Casera. Agustín Casera, técnico. Falta del Pachi, yo lo vi, el Pachi fue desde atrás. Desleal el Pachi Aznar, le pegó con el anteojo de atrás. Atención que hay un tiro libre, mirá cómo va a defender el capital, ¿eh? Se están colgando el traveso. Se están colgando. A Cocochito, los otros, subamos a Cocochito, mirá. Mirá, mirá, mirá. Y el Pachi le hace cosquillas para que pueda entrar por arriba. Tremendo. Arma en la barrera, Camargo, que es el técnico. Con Casera, que del cora, qué lindo, qué lindo. Mirá, mirá, abajo nieva para que no pase por abajo. Tiro al arco. ¡Mano, mano! El árbitro no la vio, el árbitro no la vio. Penal, penal, penal. Penal, 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 penal. Fantástico. Penal, penal. ¿El Pachi lo patea? ¿Quién lo va a patear? Lo patea el Pachi. Lo patea el Pachi Aznar. Lo patea. Este es un momento único. Lo patea el Pachi Aznar. Quedan los dos arqueros. Quedan los dos arqueros, ¿no? Quedan los dos arqueros. Dice, acusa una lesión el Pachi, no quiere. Pachi, patea el Pachi Aznar. Si lo hace, vamos todos a Jesús María a la pileta, incluida la tribuna. Lo tirás fuera, ¿no? Si no lo hace, vamos lo mismo. No, pará, en serio. Fuera broma, Pachi. Si lo haces, Pachi. Si lo haces, Pachi, vamos todos a la pileta tuya. Si no lo haces, lo patea de nuevo. Guarda que se viene jugada preparada. Se viene jugada preparada, eh. Guarda. Va el Pachi, atención. Guarda, eh. El Pachi, el toque, vos no. Lo taparon. No lo hizo, lo patea de nuevo. Así vamos, hasta que lo haga. Qué lindo, qué lindo. ¿Por qué no entró todavía Axel Bicic para un equipo y Ambrosino para el otro? No, no pueden, no. No. ¿No? ¿No pueden? El reglamento no, dice que no. No, no, no. Casa Corujo no se lo permite, ¿no? Sí, señor. Prueba narco, Bautista Bertelo. Está perdido en la cancha Pachi Anar, que desde el fondo dice, tírenla larga que está Moyano. Ahí la toca Jaime. Jaime para Camargo. Ahí la tiene Marcelo. Le van a poner la pierna abajo. No, la toca bien para Álvarez, señoras y señores. El fútbol en estado puro. El abrazo eterno a cada uno. Gracias, gracias, solamente gracias. Totales. La Cayetana, máxima infraestructura para eventos, egresos, 15 años, bodas, empresariales. Buscarnos en lacayetana.com.ar o en las redes como arroba lacayetana.eventos. Sellflick, empresa, eventos sociales, cabinas de fotos, espejos mágicos, hashtag Spring. Además, realizamos gráfica en general, ploteos, merchandising. A la pausa por el 12. A la pausa por el 12. Que nos acompañen el próximo domingo con la primera fiesta de gala del fútbol infantil. Donde se va a hacer la entrega a los mejores jugadores, puesto por puesto. Al mejor gol del año, a la mejor atajada del año. Van a venir jugadores de talleres, de Belgrano, de instituto. Acompañarnos, muchas autoridades del canal. Va a ser una jornada inolvidable. Que el próximo domingo la vamos a estar compartiendo como último programa del fútbol infantil de esta temporada. Va a haber comida. Va a haber comida. Sí, va a haber comida. Un saludo de cátenes espectacular en la Cayetana. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nada más, nada de preguntas. Nos vamos también con los goles. Dale. Con los goles. Punto final. Todos manos izquierda arriba. Y saludando. Chau. Desde el Juego de las Estrellas. Gracias. Muchas gracias. Aficia el show de goles. Bea. Larga pelota para Bringa. Ahí va el chiquitín. Sacó. Ferreira le queda al Nico Archina. Y ahí está Bautista. Gol. Fue un gran gol de Bautista. Bautista hizo el gol. Con el gol de Bautista. Capital ganador. Ese fue un gran gol. Ese fue un gran gol. Gol, 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 gol. Lo dejé sorprendido, ¿no? Claro. Volvió. Volvió el Damián Cantor. Volvió. Volvió. El Juego de las Estrellas, chicos. Hoy voy a cantar. Volvió después de muchos años. Sí, señor. Excelente definición de Bertelo. Gracias. Brusco me está saludando. Este es Uriel. Arrieta. Comoda el cuerpo. Quiso tirar el hilo, no pudo. Lo cerraban entre dos. Muy bien. Casela, ¿no? Sí, sí. Más famoso Casela. Una estrella de capital con todas las letras. Bautista. Este es Bertelo. Bertelo, Bertelo. Golazo de Bertelo. ¡Gol! ¡Qué golazo! Bertelo hizo el gol. ¡Qué golazo! Lo cantó con emoción. Otra vez lo hizo el bautigol. Otro grito de Bertelo, ganador. ¡Bertelo! Para vos, Tano. Golazo de Bertelo. Excelente definición por el sector izquierdo. Foco Pereira, Bautista Rondani, Bautista Villalobos. Nieva para hacer el centro. ¡Luciano! ¡Gol! ¡Gol! Fue un gran gol de Luciano. Fue un gran gol de Luciano. ¡Luciano Nieva! ¡Muy bien, qué inventor, por Dios! ¡Qué cosa de los! Se escuchaban los golpes. Lo agarró frío. Lo agarró frío a Porteoli, ¿no? Primera pelota. Luciano Nieva. No duro. Un golazo de Bertelo. Definió bien. ¡Uh! Atajada sensacional de Agustín Cacela. La tira el córner y va el equipo naranja por el empate. Se volvió en el aire el arquero, ¿viste? Extraordinario el manotazo del uno. Se va a venir el centro. Atrás. Brizuela. Saldrá jugando San Emeterio. Atención. Le va a dar San Emeterio. Pelotazo largo al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pereira! ¡Gol! ¡Pere, gol, pere, gol! ¡Pere, gol, 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 gol! ¡Pere, gol, pere, gol, pere, gol, 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 gol! ¡Equipazo! ¡Pierra extendida! Centro al área. Cabezazo a la red. Y pere, gol, pere, gol, pere, gol, gol, gol. Y no hagan más goles, no tengo más canciones. ¿Qué dice la dupla? Pachi Moyano. Que presionen, que sigan avanzando, que jueguen arriba y que intenten pegarle desde afuera. ¡Pereira, gol! Para ser el campeón, para ser el campeón, hace falta un gol como el que hizo Pereira hoy. Gol del Facu, Pereira. Gol del Facu. Sí, claro. No tengo tanto referencia. No, aparte en la última metió un hit del año 40. Yo, clásicos, Prato. Ah, sí, sí, se nota, se nota. ¡Atención, Luciano Albedio! ¡Está Bouteler! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó de milagro Tomás Ferreira! Un crack, un animal del arco. ¡Qué arquerazo! Tomás Ferreira le tapó el gol a una de las grandes figuras del certamen como Agustín Bouteler. ¡Qué gran jugada! El de contragolpe, cuatro toques para llegar mano a mano con el arquero. Bouteler la tiró entre las piernas del arquero que alcanzó. Que le regale. Recién me acabo de llamar Néstor Fermalini y me dice, para los dos arqueros se lleven una bolsa de golosinas cada uno. Como son cuatro arqueros se van a dividir. Y aparte, los que elijamos como figuras. ¿Viste lo que sacó? ¿Viste lo que sacó? Tremendo, sensacional, espectacular, notable. Se me terminan los adjetivos. Animal del arco. Tomás Ferreira la tiró al córner. Increíble lo que acabo de sacar desde el arco. Señoras, señores, estamos viviendo el juego de las estrellas. ¿Saben quién le va a pegar? Agustín Bouteler. Le va a dar el buste. El chico del Santo Tomás. Son dos los que están en la barrera. Indicaciones de parte de Tomás Ferreira. Qué buen físico que tiene el arquero. ¡Atención! ¡El disparo! No pudo. Luduén ya la sacaba como puede Tomás Ferreira. Que ya es recontra figura, ¿eh? Sí, es una de las grandes figuras del partido. Sí, sí, sí. Quiero contarles algo. Bien, Nieva al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leo Guzmán! ¡Leo Guzmán le infló la red! Un zapatazo notable en tu cara, Roberto Prato. Gana Capital 4-2. Sí, creo que... Usted dijo que me diga... ¿Qué es lo que es esto? Usted dijo que me iba a caer en la cara. Ahora se me va a caer en la cara. ¡Qué es a ti! ¡Te enojas! ¡Qué cosa fea! ¡Qué feo lo suyo! ¡Piásito! Chicos, nosotros somos muy competitivos con Prato. Entiendanme. Ya, después del partido los invito a todos los papás del interior, de los chicos del interior, a que vengan aquí conmigo. ¡No me voy a la caer en la cara! ¡A dónde? ¡No! ¡Ay! ¡A dónde? ¡Ay!